Las excepciones han sido aprobadas a unanimidad, lo que significa que parece ser que él se está llevando bien con nosotros. Ayer estuvimos aquí en este programa al secretario general del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, al licenciado Jesús Colón. Una estrella. Una bella persona. Una estrella. Con él estuvimos hablando de un poco de las actividades de la alcaldía. Póngame esos videos que ustedes tienen, señor director, ahí. ¿Cuál es el verdadero papel de la policía municipal? Vamos a ver los videos. Señor director. ¿Cómo se dice el verdadero papel de la alcaldía municipal de Santo Domingo Este, al licenciado Jesús Colón 3, al licenciado Jesús Colón. ¿Cómo se dice el WILLIAM? Recorrida San Luis de ando. ¿Cómo se dice el WILLIAM? Avenida Venezuela, Sabana Larga, carretera Mella y San Vicente. Chambios fuera. Buena suerte. En estos momentos despachando la patrulla municipal de Santo Domingo En estos momentos despachando la patrulla municipal de Santo Domingo En estos momentos despachando la patrulla municipal de Santo Domingo En estos momentos despachando la patrulla municipal de Santo Domingo Sabemos Abel que el pasado alcalde Manuel Jiménez hizo mucho esfuerzo por recatar los espacios públicos Hizo mucho esfuerzo Ahí vemos parte del trabajo que está haciendo Diva Tacio recatando los espacios públicos ¿Cuál es el verdadero papel de la policía municipal? La realidad es que esa es parte fundamental de la función de la policía municipal La preservación no solamente de los espacios públicos sino también la preservación de los bienes patrimoniales del municipio O sea, es importante que en los parques, en las plazas, en los lugares públicos donde la familia va a un sano esparcimiento Hayan policías municipales destacados para preservar no solamente la seguridad sino también la limpieza Muchas veces tú vas a un parque que quieres divertirte con tu familia y te encuentras con personas que tiran la basura en cualquier lugar Que no preservan el área, la belleza Las aceras, señores, eso es sumamente importante Se lo dice ahí Las aceras Que ponen talleres No solamente por los talleres sino también, señores, nuestros amigos de los dealers Que la mayoría de los dealers aquí reciben los vehículos encima de las aceras Eso también hay que rescatarlo Y yo quiero pedirle al alcalde que haga un esfuerzo por incluir más acciones que tienen que ver con lo que es Las políticas municipales sobre discapacidad Ahí está la ordenanza 01-22 que nosotros dejamos aprobada en el Consejo de Regidores de la Gestión Pasada Sobre las políticas de inclusión de discapacitados en todo lo que tiene que ver con acera, con rampas, con acceso, con viabilidad Para que las personas que tienen algún tipo de capacidad especial puedan transitar libremente por los espacios públicos Entonces esa es una de las principales funciones de la policía municipal Sobre todo para las infracciones que tienen que ver con ordenanzas y normativas municipales La policía municipal, se lo voy a decir a algunos amigos que pertenecen a la policía municipal La policía municipal, que hay que dividir la policía municipal en la policía ambiental Para lo que es lo sónico, ¿verdad? Lo que es la acústica, lo que tiene que ver con la afectación de los sonidos de los altos decibeles La policía municipal no está para estar apresando gente por apresar Sino para hacer cumplir las resoluciones y las normativas que emanan del consejo municipal Esa es su función A propósito de bocinas y decibeles La ministra de interior y policía, Farid de Raful Dijo ayer que están prohibidas para la policía nacional Policía municipal y quien sea Incautar bocinas sin la orden de un juez No me da la canaria mente afectando Porque tuvieron una reunión, Farid de Raful Con los comerciantes, con los dueños de comercio Que están afectando Vamos a regular a propósito de esa situación que pasó en Asua De que la gente no se sienten en las aceras Al frente de los colmadones Pero tampoco se puede afectar los negocios Y cautando hasta bocinitas Yo vi hasta bocinitas esas que son de ese tamaño China, de esas que venden Que eso no puede violar los niveles Es que tiene que haber un ordenamiento No puede ser que se hagan las cosas por simple Me da la canaria mente Tiene que haber una regulación Además eso da paso a la corrupción Y además, exacto Eso da paso a la corrupción Que el teniente del área Se quiera esgrimir en el sucumpote Tiene que tener Atención dueño de...